No hay nada que decir ante la gente es así Amigos simplemente a mí no sé nada más Pero quién sabe en realidad lo que sucede entre los dos Si cada quien llegando la noche finge un adiós ¿Cuándo daría amor? ¿Verdad de nuestro amor? Decides que al cerrar la puerta nos amamos sin control Que despertamos abrazado con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad no acepta nuestro amor ¿Cuándo daría amor? ¿Verdad de nuestro amor? Decides que al cerrar la puerta nos amamos sin control Que despertamos abrazado con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad no acepta nuestro amor Y eso nos senta nuestro amor ¡Súper!